Tengo ganas de llorar Y aunque me sienta feliz No me puedo contener Será por la distancia que me aparta de mi ayer Brumas, alitra y recuerdos Esa es la vida en el mar Sin quererse detener O las bañolas vienen en un sueño de papel Allá se ve el horizonte Bajo un cielo de gaviotas Arcoíris de un querer Esa es mi tierra querida Donde está mi siempre viva La que me regaló el ser Venecia, ¿quién lo diría? Dios te cuide, patria mía Bello nombre de mujer Lo que hago es pensar en ti Siento un loco prenecí Que me muere